Desaparecidos, el secuestro del caballo ganador Pasadas las ocho y media de la tarde del 8 de febrero de 1983 una banda de hombres enmascarados irrumpió en una caballeriza irlandesa A punta de pistola obligaron al mozo de cuadra a que les llevase hasta Sergar uno de los caballos de carreras más famosos del mundo Lo llevaron fuera y lo cargaron en un remolque mientras arrastraban al mozo hasta otro vehículo Tras conducir durante cuatro horas, abandonaron al mozo en una cuneta a 11 kilómetros de la granja La policía comenzó enseguida la búsqueda de Sergar y sus secuestradores por todo el país Pero fue en vano, el campeón de carreras había desaparecido sin dejar huella Sergar pertenecía a una asociación adinerada dirigida por el Aga Khan Líder espiritual de 20 millones de musulmanes ismailíes y dueño y criador de caballos de carreras internacionalmente reconocido Nacido y criado en Irlanda, Sergar fue entrenado en Newmarket, Inglaterra por Michael Stout, uno de los principales entrenadores del país Stout lo consideraba el mejor caballo con el que había trabajado Y como Andy Andrews, el mozo de cuadras, declaró en su momento todos disfrutaban trabajando con un caballo que tenía un potencial tan enorme Él es un horse, no es un heavy horse, he weighs alrededor de 9.90 lbs Y es un atlete Es un muy fácil horse para hacer nada con He's got a very good temperament And he's got a necessary engine He's got a great big barrel on him which houses the big bellows that gives him the necessary air that produces the oxygen to make him go a bit faster than everybody else He's got to have a big heart and he's got to have a big pair of lungs to go with it En 1981 una serie de victorias impresionantes Entre ellas el derbi irlandés y el premio rey Jorge VI y reina Isabel Proporcionaron a Sergar de tres años el título de caballo europeo del año También era el favorito de los espectadores La victoria más celebrada de Sergar fue el derbi de Epson de 1981 Cuando cabalgado por Walter Swinburk de 18 años llegó a la meta con 24 metros de ventaja con respecto al resto Fue la mayor ventaja victoriosa en la historia de las carreras y consegró a Sergar como uno de los grandes de todos los tiempos También fue la primera victoria inglesa clásica del Aga Khan Ese septiembre tras ganar seis carreras importantes y casi 600.000 euros en premios El Aga Khan decidió que Sergar debería retirarse en su momento álgido y servir de semental Aunque ya poseía sementales en Francia El Aga Khan quería que Sergar fuese esencial en su operación irlandesa Irlanda tenía una larga y exitosa tradición de criar caballos de carreras de gran categoría Y Sergar se merecía lo mejor Sergar se instaló en la caballeriza Balimani a las afueras de la pequeña localidad de New Bridge A 48 kilómetros al oeste de Dublín Deseoso de sacar provecho de la fama de Sergar El Aga Khan vendió 34 acciones del caballo a un grupo de individuos adinerados a 290.000 euros cada una Él se quedó con seis acciones convirtiendo a Sergar en su momento en uno de los caballos más valiosos del mundo El grupo anticipaba una gran rentabilidad a su inversión Mientras que los otros dueños de caballos de carreras estaban ansiosos por comprar descendientes de un animal con un pedigrí tan impresionante Y Sergar no les decepcionó Durante su primer año en Balimani fue padre de 35 potros Uno de los cuales se vendió por 317.000 euros Tommy Stuck, el jefe de carreras del Aga Khan en Irlanda Pensaba que el joven caballo podría seguir los pasos de su famoso padre Sergar y sus potros estaban muy bien cuidados en Balimani En esos tiempos, muy pocas caballerizas en Irlanda se preocupaban por poner vallas altas y cámaras de vigilancia No era necesario Balimani no era una excepción Nadie sospechó nunca que Sergar, ni en realidad cualquier otro caballo, podría estar en peligro Pero no tenían ni idea de que dos hombres llevaban semanas observando clandestinamente Balimani Desde una pista de carreras vecina Estaban tramando un plan audaz para raptar a Sergar y pedir un rescate por él Los hombres estaban convencidos de que los dueños de Sergar pagarían cualquier cosa por liberar a su caballo mundialmente conocido La noche del 8 de febrero de 1983, todo estaba tranquilo en la caballeriza de Balimani Pero mientras el mozo de cuadras Jim Fitzgerald comprobaba por un monitor de televisión Que sergar, el caballo que valía 11 millones y medio de euros, estaba a salvo en su establo Un vehículo se detenía en la casa de campo De repente llamaron a la puerta Cuando su hijo abrió, un grupo de hombres enmascarados le apartaron violentamente Venían a por Sergar Mientras apuntaban con la pistola a la familia aterrorizada Obligaron a Fitzgerald a conducirles a las cuadras Entonces sacaron a Sergar y le metieron en un remolque que habían colocado justo detrás de la puerta del establo Con Fitzgerald a mano, para mantenerle calmado, el caballo no ofreció resistencia a sus raptores Entonces Fitzgerald fue arrastrado a la vuelta de la esquina Y le empujaron a otro vehículo con una chaqueta cubriéndole la cabeza Le dijeron que si se quedaba quieto no le harían daño Cuatro horas después lo tiraron en una carretera comarcal A solo 11 kilómetros de la granja Para entonces ya habían avisado a la policía Y Balimani había sido acordonado Comenzó una búsqueda extensiva del caballo de carrera secuestrado Y el teléfono de Fitzgerald fue intervenido por si los raptores se ponían en contacto La noticia del secuestro se extendió por la comunidad de carreras internacional En ese momento el agacán estaba en Suiza Así que su tío, el príncipe Sadruddin, reaccionó ante la prensa La cría y exportación de caballos de carrera de raza Era una de las mayores industrias de Irlanda John Clark, director de la caballeriza nacional irlandesa Habló del efecto devastador que la desaparición de Sergar Podría tener en un negocio que da trabajo a 25.000 personas La long-term implicacións desde el punto de vista de foreign investment Are the most serious thing of all We have the last three derby winners standing in Ireland It's very much an infant industry And the big time, we're now one of the strongest producers in the world Following very close in the heels of Kentucky I think in another two or three years We might be able to really compete with them From that point of view I can't see foreign investors Being quite as anxious to stand their horses here in Ireland Dos días después del secuestro de Sergar El señor Drion, representante de Agacán en Irlanda Recibió una llamada de teléfono que le exigía 2.300.000 euros Si querían volver a ver al caballo sano y salvo El detective James Murphy Quien dirigía la búsqueda del caballo desaparecido Reaccionó así Y Lord Darby, miembro de la organización dueña de Sergar También se mostraba inflexible Ante la idea de pagar un rescate independientemente de las consecuencias No se volvió a saber nada más de la misteriosa voz La búsqueda de Sergar se intensificaba Y también la preocupación por la seguridad del caballo El autor Dick Francis, cuyas novelas, superventas sobre carreras de caballos Le hicieron famoso en el mundo entero También estaba preocupado Entre tanto, la seguridad aumentaba en las granjas y establos de Irlanda Nadie quería correr riesgos La investigación se convirtió rápidamente en una de las mayores del país Pero la policía seguía sin saber nada Aunque no había ninguna prueba directa La policía sospechaba que el IRA estaba implicado Los hombres armados y enmascarados habían llevado a cabo el secuestro de Sergar Con una eficacia tan implacable Que llevaba el sello de una operación terrorista El detective Murphy hizo un llamamiento a los secuestradores Sin ninguna pista firme, la policía estaba preparada para cualquier cosa Sin importar el qué Por eso, cuando los clarividentes ingleses Bob y Aileen Eason aseguraron que podían ayudar El detective Murphy decidió darles una oportunidad Los Eason dijeron que habían cruzado la frontera con Sergar Hasta el condado de Galway en Irlanda del Norte Y que lo guardaban en una abadía en Ruiz Sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva no descubrieron nada El caballo parecía haber desaparecido sin dejar ni rastro La gente se temía a lo peor Entonces, una dramática llamada de teléfono lo cambió todo La medianoche del 15 de febrero de 1983 Pocos días después del secuestro del caballo de carrera Sergar En la sala de redacción de la BBC en Belfast, Irlanda del Norte Recibieron una misteriosa llamada de teléfono Noel Thompson dijo que la voz quería hablar sobre las condiciones para la liberación de Sergar Thompson informó inmediatamente a la policía El Belfast Newsletter recibió una llamada similar Siguiendo las instrucciones de la llamada anónima Los tres periodistas de carreras llegaron al Hotel Europa de Belfast y esperaron Uno de ellos, Lord Oaxie, explicó por qué sentía que tenían que seguir la pista En cuanto llegaron Derek Thompson, otro de los periodistas Recibió una llamada anónima que les decía que fuesen a una granja Que pertenecía a los entrenadores Jeremy y Judy Maxwell A unos 50 kilómetros de Belfast Maxwell aseguró que su mujer y él habían recibido muchas llamadas ese mismo día De un hombre que aseguraba que tenía a Sergar Pero los dos millones de libras originales del rescate habían disminuido considerablemente Just before Derek Thompson and his friends arrived He phone through again and he made to my wife The demand of 40.000 pounds being 1.000 pounds per share in the horse He had been using the code word Arkel He changed the code word to the name of another well-known horse Which I wouldn't like to divulge this stage Las llamadas aumentaron en regularidad mientras los periodistas observaban y esperaban Pero ahora eran de otras personas Uno reclamaba mil euros por una foto de Sergar Otro aseguraba que era el propio Agacán Y autorizaba a los Maxwell a negociar en su nombre Tanto los Maxwell como los periodistas pensaban que estas llamadas eran de bromistas Pero la última les dejó sorprendidos Sergar, dijo la voz, ha tenido un accidente y está muerto They wouldn't tell me how it happened or where we can find the body He just rang off It's all very worrying and very confusing Jeremy, what do you think it's like to happen now? I just hope to goodness it's been a hoax right from the start Because that is our man And if that's, you know, if he has the horse Then I think probably the horse is dead So we just must hope that we've been strung along the whole way And he hasn't the horse We've just been subjected to hoax right from the start Aunque la voz parecía ser la del hombre Que había estado constantemente en contacto con los Maxwell Y fue reconocido como el que pidió a los tres periodistas que fuesen a Belfast Las dudas sobre su credibilidad persistieron Y Lord Oaxie, cuando se le preguntaba Seguía convencido de que Sergar estaba vivo Yes, I do Partly because I'm an optimist And partly because I think there's quite good reason to hope That the man who brought us over here and made all these statements Is a hoaxer And has been a hoaxer all along And that, mind you, doesn't conflict with There being a bigger, more professional criminal scheme Because he might well have been part of that But being used as a blind and a distraction Los periodistas volvieron con las manos vacías a Londres Dejando que la policía irlandesa en ambos lados de la frontera Se encargase de lo que parecía ser una búsqueda cada vez más infructuosa El detective Mark Carroll, uno de los oficiales implicados Expresaba su frustración Hubo otra llamada Esta vez la voz decía que Sergar estaba oculto en una granja remota La policía llegó presta a la escena Pero no encontró nada Parecía tratarse de otra broma Aún así se resistieron a darse por vencidos Instaron a los granjeros y terratenientes A comprobar sus propiedades Especialmente los edificios vacíos Mientras tanto La comunidad de carreras de caballos y cría irlandesa Permanecía conmocionada por la desaparición de Sergar Después de unas semanas frustrantes más La policía limitó su búsqueda Incluso el infatigable detective Murphy Parecía haber perdido la esperanza Al cabo de un año Con la huella fría La organización realizó un informe detallado Declarando que desde el principio Sospecharon que el secuestro de Sergar Había sido llevado a cabo por el IRA Esos hombres, afirmaba el informe No respetan mucho ni al caballo ni a su país Esto se confirmó años después En mayo de 1998 Cuando Sean O'Callaghan Antiguo miembro del IRA Convertido en informador de la policía Público sus memorias O'Callaghan aseguraba que el plan Había sido urdido por el IRA Para conseguir dinero para comprar armas Y continuar con la lucha Para expulsar a los británicos de Irlanda del Norte Pero una vez que tuvieron a Sergar No pudieron controlarle Sergar fue aparentemente asesinado A los cuatro días de su captura A pesar de que sus secuestradores Desesperados por conseguir el rescate Intentaron fingir que seguía vivo Pero si fue el IRA Quien se llevó a Sergar Nunca lo admitieron oficialmente Y hasta el momento No se ha encontrado Ni un solo vestigio Del caballo desaparecido Cuando los acontecimientos de la actualidad Convergen con profecías milenarias Nadie quería correr riesgos La investigación se convirtió rápidamente En una de las mayores del país Pero la policía seguía sin saber nada Aunque no había ninguna prueba directa La policía sospechaba Que el IRA estaba implicado Los hombres armados y enmascarados Habían llevado a cabo el secuestro de Sergar Con una eficacia tan implacable Que llevaba el sello De una operación terrorista El detective Murphy Hizo un llamamiento a los secuestradores Sin ninguna pista firme La policía estaba preparada Para cualquier cosa Sin importar el que Por eso cuando los clarividentes ingleses Bob y Aileen Eason Aseguraron que podían ayudar El detective Murphy Decidióles una oportunidad Los Eason dijeron que habían cruzado La frontera con Sergar Hasta el condado de Galway En Irlanda del Norte Y que lo guardaban en una abadía en Ruiz Sin embargo Tras una búsqueda exhaustiva No descubrieron nada El caballo parecía haber desaparecido Sin dejar ni rastro La gente se temía a lo peor Entonces Una dramática llamada de teléfono Lo cambió todo La medianoche del 15 de febrero De 1983 Pocos días después Del secuestro del caballo De carrera Sergar En la sala de redacción De la BBC en Belfast Irlanda del Norte Recibieron una misteriosa Llamada de teléfono Noel Thompson Dijo que la voz Quería hablar Sobre las condiciones Para la liberación de Sergar Thompson informó inmediatamente A la policía El Belfast Newsletter Recibió una llamada similar Siguiendo las instrucciones De la llamada anónima Los tres periodistas de carreras Llegaron al Hotel Europa De Belfast Y esperaron Uno de ellos Lord Oaxie Explicó por qué sentía Que tenían que seguir Los periodistas volvieron Con las manos vacías A Londres Dejando que la policía irlandesa En ambos lados De la frontera Se encargase De lo que parecía ser Una búsqueda Cada vez más infructuosa El detective Mark Carroll Uno de los oficiales Implicados Expresaba su frustración Hubo otra llamada Esta vez La voz decía Que Sergar Estaba oculto En una granja remota La policía llegó presta A la escena Pero no encontró nada Parecía tratarse De otra broma Aún así Se resistieron A darse por vencidos Instaron a los granjeros Y terratenientes A comprobar sus propiedades Especialmente Los edificios vacíos Mientras tanto La comunidad De carreras de caballos Y cría irlandesa Permanecía conmocionada Por la desaparición De Sergar Después de unas semanas Frustrantes más La policía limitó Su búsqueda Incluso el infatigable Detective Murphy Parecía haber perdido La esperanza Al cabo de un año Con la huella fría La organización Realizó un informe Detallado Declarando que Desde el principio Sospecharon que El secuestro de Sergar Había sido llevado A cabo por el IRA Esos hombres Afirmaba el informe No respetan mucho Ni al caballo Ni a su país Esto se confirmó Años después En mayo de 1998 Cuando Sean O'Callaghan Antiguo miembro del IRA Convertido en informador De la policía Público sus memorias O'Callaghan Aseguraba Que el plan Había sido Urdido por el IRA Para conseguir dinero Para comprar armas Y continuar con la lucha Para expulsar A los británicos De Irlanda del Norte Pero una vez Que tuvieron a Sergar No pudieron controlarle Sergar fue Aparentemente Asesinado A los cuatro días De su captura A pesar de que Sus secuestradores Desesperados Por conseguir el rescate Intentaron finado Comenzó una búsqueda Extensiva Del caballo De carrera secuestrado Y el teléfono De Fitzgerald Fue intervenido Por si los raptores Se ponían en contacto La noticia del secuestro Se extendió Por la comunidad De carreras internacional En ese momento El agacán Estaba en Suiza Así que su tío El príncipe Sadruddin Reaccionó Ante la prensa La cría Y exportación De caballos De carrera De raza Era una de las mayores Industrias De Irlanda John Clark Director De la caballeriza Nacional irlandesa Habló del efecto Devastador Que la desaparición De Sergar Podría tener En un negocio Que da trabajo A 25.000 personas De la caballeriza De la caballeriza De la caballeriza De la caballeriza Dos días después Del secuestro De Sergar El señor Drion Representante De Agacán En Irlanda Recibió Una llamada De teléfono Que le exigía 2.300.000 euros Si querían Volver a ver Al caballo Sano y salvo El detective James Murphy Quien dirigía La búsqueda Del caballo Desaparecido Reaccionó así Y Lord Darby Miembro de la organización Dueña de Sergar También se mostraba Inflexible Ante la idea De pagar un rescate Independientemente De las consecuencias No se volvió A saber nada más De la misteriosa voz La búsqueda De Sergar Se intensificaba Y también La preocupación Por la seguridad Del caballo Hasta otro vehículo Tras conducir Durante cuatro horas Abandonaron al mozo En una cuneta A 11 kilómetros De la granja La policía Comenzó enseguida La búsqueda De Sergar Y sus secuestradores Por todo el país Pero fue en vano El campeón De carreras Había desaparecido Sin dejar huella Sergar 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 Pertenecía a una asociación Adinerada Dirigida por el Aga Khan Líder espiritual De 20 millones De musulmanes ismailíes Y dueño y criador De caballos de carreras Internacionalmente reconocido Nacido y criado En Irlanda Sergar Fue entrenado En Newmarket Inglaterra Por Michael Stout Uno de los principales Entrenadores del país Stout lo consideraba El mejor caballo Con el que había trabajado Y como Andy Andrews El mozo de cuadras Declaró en su momento Todos disfrutaban Trabajando con un caballo Que tenía un potencial Tan enorme El mozo de cuadras Es un hos No es un hos No es un hos No es un hos He weighs About 990 Y es un atlete Es un hos Muy fácil Hos De hacer algo Con Tengo un buen temperamento Y tiene Necesito Engino Tengo un gran Barrel En el que Houses The big Bellas Que Gives The necessary Air Que Produce Oxygen En 1981 Una serie de victorias Impresionantes Entre ellas El derbi irlandés Y el premio Rey Jorge VI Y Reina Isabel Proporcionaron a Sergar De tres años El título De caballo europeo Del año También era el favorito De los espectadores La victoria más celebrada De Sergar Fue el derbi De Epson De 1981 Cuando cabalgado Por Walter Swinbur De 18 años Llegó a la meta Con 24 metros De ventaja Con respecto al resto Fue la mayor ventaja Victoriosa En la historia De las carreras Y consegró a Sergar Como uno de los grandes De todos los tiempos También fue la primera Victoria inglesa Clásica De la GACAN Ese septiembre Tras ganar Seis carreras importantes Y casi 600.000 euros En premios El Aga Khan Decidió que Sergar Debería retirarse En su momento álgido Y servir de semental Aunque ya poseía Sementales en Francia El Aga Khan Quería que Sergar Fuese esencial en su Pero los dos millones De libras originales Del rescate Habían disminuido Considerablemente Las llamadas aumentaron En regularidad Mientras los periodistas Observaban y esperaban Pero ahora eran De otras personas Uno reclamaba Mil euros Por una foto de Sergar Otro aseguraba Que era el propio Aga Khan Y autorizaba A los Maswell A negociar en su nombre Tanto los Maswell Como los periodistas Pensaban que estas llamadas Eran de bromistas Pero la última Les dejó sorprendidos Sergar Dijo la voz Ha tenido un accidente Y está muerto Él no me dijo No me dijo ¿Cómo se pasó? O dónde podemos encontrar El cuerpo Él se llamó Es todo muy worrying Y muy confusión Jeremy ¿Qué piensas Lo que ocurre ahora? Yo espero Que hay una hoax Desde el principio Porque ese es nuestro hombre Y si Si Tiene 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 Aunque la voz Parecía ser la del hombre Que había estado Constantemente En contacto Con los Maswell Y fue reconocido Como el que pidió A los tres periodistas Que fuesen a Belfast Las dudas Sobre su credibilidad Persistieron Y Lord Oaxie Cuando se le preguntaba Seguía convencido De que Sergar Estaba vivo Los periodistas Volvieron con las manos Vacías a Londres Dejando que la policía irlandesa En ambos lados De la frontera Se encargase De lo que parecía ser Una búsqueda Cada vez más infructuosa El detective Mark Carroll Uno de los oficiales Implicados Expresaba su frustración El search El search For Sergar Es nacional Todos los estables All over Ireland Se van a buscar Y nos concentramos En nuestra propia área Aquí I see And We'll have to Clear our area We'll have to